Me encanta, se considera un templo eclesiástico porque rebasa los tres estilos arquitectónicos y aquí vamos a poder tener lo que es barroco, churriguresco, barroco no cuispano, plateresco no cuispano plateresco y otros dos más que no recuerdo cuáles son sus nombres pero originalmente para entrar a una catedral anteriormente era por la puerta del lado izquierdo que se conoce como la puerta del perdón la puerta de la parte central se conoce como la puerta del jubileo o la puerta santa esa solo se abre cada 25 años para que las personas pasen por esa puerta y al momento de pasar van a quedar automáticamente saliendo de las puertas del jubileo hace dos años se acaba el consagrador del jubileo eso quiere decir que nos mandan otros 23 años más para que se vuelvan a abrir y tendríamos que salir por la puerta del lado derecho con salida la puerta de la gloria o ya salió ¿Tú eres la textura del jubileo? Sí ¿Tú eres el jubileo? ¿No? Entonces, algo importante, arriba de la puerta del perdón nosotros vamos a tener una escena esa escena nos habla cuando se hace la entrega de las llaves del cielo a San Pedro arriba de la puerta del jubileo vamos a tener la escena o a quien está dedicada a la catedral en el caso de Dios, a la asunción de la Virgen María vamos a la Virgen y que la despiden todos los santos arriba de la puerta de la gloria nosotros vamos a tener la escena del barco está la fe y el agua eso nos habla acerca de la fe navegando las aguas del bien algo importante de mencionar ayer las estructuras metálicas se muestran a diversas estructuras de nuestro dulzal lo que es la fe, la caridad y la esperanza la esperanza se rompe por completo y la fe y la caridad se bajan por el mantenimiento general lo que nosotros vemos en el suelo nosotros nos llamamos las famosas ventanas arqueológicas vamos a ver las diferentes etapas constructivas de la catedral metropolitana y el nivel al que originalmente tendría que estar las catedral metropolitana recuerden que estamos con la zona de Paragona y en este punto es donde se encontraba esa enfermedad tan grande que vimos en la maqueta de Solano así que vamos a entrar para conocerlo